vamos a un lugar a bañarnos ponele hay seres claro, como el humano se volvió tan retrógrado y yoísta como en los anillos antes convivíamos con seres elementales, seres custodios todos convivíamos en armonía cuando el humano se subió a un estrado que es el rey dominador esto se pasa a la parte invisible no dejan de estar de estar invisibles, entonces cuando uno va al mar lo mismo, o acá ha pasado en esta yo estoy cerca de una cordillera y vos entras a la cordillera la cordillera vive te digo, es potentísima es potentísima, es la columna vertebral vos entras, hay seres de todo tipo grotescos, gigantescos, pequeños humanidades pequeñas y si vos estás bien te van a proteger, hay bichos que te pueden morfar hay pumas entonces, yo digo en la humildad y sencillez del humano es que es como entrar a una casa de alguien y decir, bueno pido permiso como si yo entras a tu casa no voy a romper la ventana y decir, pará loco entras por la puerta yo te invito no, entro a un bosque a un mar y hago lo que quiero yo he estado trabajando varios meses en un pueblo en un lugar se llama La Playa de noche cuidando por los robos y de día atendí al kiosk claro, hay seres después se me contactaron los seres yo los tengo pintados hay un ser que se le caen los ojos así mirá lo hacen como el resorte y su y sus ganas su deleite es castigar a los humanos pero ¿qué pasa? a mí se me contacta en primera instancia el jefe ellos tienen jefes este se llama el jefe de la playa se me contacta es como que te dice bueno, está todo bien con vos a partir de que él está con vos los súbditos que se le caen los ojos están todos con vos no te van a hacer nada te van a proteger pero uno ignora que hay un ser que produce tormenta ¿entendés? este ser que vos lo ves pegajoso o sea nosotros tenemos que aprender de vuelta a volver al origen sin perder lo que estamos logrando tecnológicamente de decir a ver quisiera estar bien con el del mar con el del agua con el del lago con el del bosque yo donde vivo con lo que me rodea que me protejan si hay una nevada acá hay un chico que una vez se perdió es grande no voy a dar el nombre se perdió en la cordillera que es jodidísimo perderse lo encontraron hasta que después tiempo, años lo encuentran y estaba hecho como un animalito y fue protegido por seres de adentro si no tenía un muerto le agarró nevadas le agarró de todo perdón es muy bueno es muy bueno lo que decís Edgardo porque agarro el guante de lo que estás diciendo históricamente no solo en la historia de la humanidad sino del universo siempre se habló de las polaridades de luz y de oscuridad y vos recién de repente hablabas de un ser que puede llegar a dar algún tipo de miedo resquemor de los demás pero en un punto es muy importante lo que vos decís porque como para darle herramientas a quien esté escuchando y viendo esta charla sería bueno decir de que quien de repente es positivo tiene un pensamiento que tiende a la unidad y quien no lo es tiene un pensamiento que tiende a aislarte y a volverte individualista claro o sea el tener la apertura ser respetuoso ser humilde eso te lleva a que los habitantes invisibles o visibles te van a dar la respuesta y si hay alguien que la mente son hostiles totales el tipo como no tiene nada personal con vos hablo de seres invisibles te va a dar la pauta de que te alejes te vayas no te va a tocar el tipo como tiene algo y no es personal te va a dar a indicar que mirá andate no es tu lugar porque si no libera a los perros como se dice te digo que sucedió esto pero bueno también está la ley de causalidad que te tiene que tocar que no te tiene que tocar lo mismo con los animales viste nosotros nos queremos dueños de todo agarramos matamos que hagan lo que está todo bien pero el tema que no respetamos igual que nos ocurría nosotros seamos como una hormiga vení a mí nos pisan la cabeza voy a mí ahora nadie preguntó si vos tenés hijos y yo tengo hijos y me está pegando una señora vos también o tu mamá o tu papá nosotros liquidamos no nos interesa nada no miramos mucho más de que somos parte de entonces todo eso cuando va a empezar a poquito no volviéndote loco si no te pasas del otro lado es decir ah bueno porque en un momento dado si puedo salvar una vida la salvo y no la aplasto ¿entendés? está comprobado que las serpientes está comprobado que las serpientes atacan más a los que matan serpientes y vos decís ¿cómo puede ser? ese bien te caó y te queda un halo de que ellas sienten y te van a atacar si no no te van a atacar